El FC Barcelona visitaba la Real Sociedad con el objetivo de ganar sí o sí para por lo menos alargar la espera de su archirrival que tiene la liga en el bolsillo. Con un único gol de Guameyang el Barça vuelve a la senda de la victoria y logran ponerse a 15 puntos del Real Madrid faltando justamente 5 jornadas, pero eso sí la Chavineta tiene un partido pendiente en el Camp Nou donde enfrentarán al Rayo Vallecano. De ganar este partido los culés sumarían 66 y se quedarían a 12 puntos del Madrid y por disputarse todavía 15, es decir matemáticamente para el Barça no todo está perdido, tiene esperanzas aunque en cuanto a probabilidades son muy remotas porque el Madrid no quiere sorpresas y viene ganando sus últimos 4 partidos de manera consecutiva. Pero a pesar de la victoria azulgrana no todo fue fiesta, Gerard Piqué volvía a la titularidad con el equipo y lo hace por primera vez después de revelarse los polémicos audios con Rubiales. Desde el primer momento el catalán fue recibido con Silbidos por los aficionados de la Real Sociedad, a pesar de esto Piqué calentaba y se animaba a saludar a la grada. Durante el partido la cosa no fue diferente, Silbidos los insultos en contra de Piqué y la frase Piqué llama Rubiales retumbaba en el Real de la arena. Y si los cánticos e insultos no fueron suficientes, aficionados lanzaron objetos a la cancha intentando alcanzar al jugador del Barça, lo que sorprende es la reacción de Piqué, le lanzaron cosas y él se quedó viendo a la grada como si nada pasara. Un infierno no era lo que vivía Piqué en el partido ante la Real, pero no todos los aficionados lo odiaban. Mientras se iban rumbo al vestuario después de la primera mitad, Piqué regaló su camiseta a una aficionada que le pedía con un cartel. Y para rematar el infierno de Piqué, en la segunda mitad salió al cambio y un ensordecedor Silbido se hacía presente en el estadio. ...possibly could. And how about this for a reception, Bruno? Yeah, he had that moment before with the, uh, that end, that section of the crowd when they, uh, threw a couple of birds. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.